En medio de una gran algarabía, los delegados congresistas asistentes al 30º Congreso Seccional Ordinario de la Sección 15 Guanajuato respaldaron al doctor Arturo Olivares Cerda, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, quien hizo acto de presencia en este gran evento estatutario. El secretario general de nuestra organización escuchó las peticiones de los trabajadores, quienes en asuntos generales hicieron valer su voz. La estructura sindical escuchó con atención los requerimientos de la base trabajadora, cuyo común denominador fue fortalecer la infraestructura médica para brindar mejores servicios médicos y sociales. El doctor Arturo Olivares Cerda aplaudió que los agremiados se manifiesten, porque su voz debe atenderse por parte de la dirigencia sindical. El líder nacional compartió una serie de acciones que se llevan a cabo para robustecer la plantilla laboral del IMSS en el país. Les seguimos informando.